Este tema lo vamos a dedicar para ustedes, el último temita, porque viene César de Aquino. ¿Cómo se llama? Vamos a bailar con sabor, venga la copia. Échale bonito porque viene el sonido. Venga el sabor de la copia, se llama el mitajo, viene... ¡Dale bonito! Vamos a darle bonito, ya llega el monarca, papié. Esa noche, todos los chicos de la calle. Allá Canoa, sí señor. Ya llega el monarca internacional de tú. Y el nombre famoso Chano, con toda la banda contigo Alexis, el famoso Borrego. La banda, la banda, las famosas mudas de la invierta. Ahora se acompaña, el famoso Marcote. Chips, propia. Padra, manchito. Mis amor, el oso. Ahora la banda de Zapa, contigo Alexis. Siempre. El famoso Julio, la banda de Rusia. Rusia, que caiga la cabina, que caiga la cabina. Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. Para el gallo TV, mi compadre. Para los amantes del sabor. Para la niña Chips. Ven y gente para los vamos a pao. La pequeña Crisal. Para todos los de San Martín de Reco. Viene Chuchito. Chuchito Vera, Luqui, Luqui, Luqui. El sonido de ritmo, compadre a mi compadre. Es famoso Chino. Mati, cumbián, vera, morro. Conoce, compañero, un saludo especial. Los grandes blues. Ya llegaron. Mati, como la arca. Es famoso. Y viene mi padrino, Chuchito Vera. Échale, padrino, échale. Échale con sabor para la banda de San Pablo del Monte. Échale con sabor. Con la voz del fantasma. Dice. Vamos a hablar con sabor. Dice. Con la voz del fantasma. Con el marcote. El marcote sin la chichichipotrufia. Con el marcote. Toda la vida Luqui fantasmero. ¿Cuánto haces con él, acuérdate de mí? Bruces, chelas, tal más tanto pa'l coreano Oti, tal pelón, para el presidente Aquí está, para Dana, Tontín, Ariel Aquí, esta noche en la bella Rusia Hoy recordamos un tepita Un tepita Que era de la música del rey del huepa Y Chuchito Vera, voy con mi hija de monarca Esta noche con mi hija de monarca Dale bonito Alexis, dale bonito, venga Que para, puro que vencer, puro que vencer Para que vencer, puro que vencer Tranquilo, tranquilo Que bonita canción, pobreza y Chuchito Vera Y puro que vencer, puro que vencer Para que vencer, puro que vencer Esa noche el famoso copete La famosa ferretería Guadalupe La hermosa, la vestida La famosa maquinita Van a tomar desde la Rusia Sí señor Ves en el sexo, siempre, siempre Ahora dice el Chuchito Puro, 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 puro Ya, sí, sí Sale, el sexy de San Pablo Ya llegó mi copete, un saludo Vamos a hablar Bien, 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 bien Arisita Puntos de compañía Famoso Sello para el famoso music Sole va a ser noto en famoso tortería Ya llegó el famoso pelón Coriano Braz, el famoso Oscar S. Miguel Márez, Vezcar La famosa Aneta Ana Parayun Copas Un saludo La famosa Márez Y Pichacán El famoso Kaukis Y ganó el Bob Yadis El famoso Rubio Con la bala de la bella Rusia Un saludo siempre con Chuchito Vera Dile que no lo quiere 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 Dile que no lo quiere